La forma en que se consigue el título de educación secundaria obligatoria es, diciéndolo muy suavemente, bastante laxa, porque como probablemente la mayoría sabéis, se puede obtener el título de eso hasta con tres asignaturas no superadas del último curso y si uno va para atrás con los cursos anteriores, pues es perfectamente posible que alguien titule en eso, arrastrando, si vale la expresión, entre doce y trece asignaturas de los cuatro cursos.